Bueno, pues fíjese, no nos equivocamos cuando hablábamos de la gente de Mabay que está viendo el programa. Aide me envía un mensaje y me dice, por supuesto que te estoy viendo y estoy almorzando. Saludos para todos. Gracias Aide por este mensaje y por estar viendo el programa a esta hora del mediodía. Las buenas tardes para Yeleni Reyes Sintra, quien es la comunicadora del Círculo Infantil Pequeños del Soviet allá en Mabay. Bienvenida y buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Yunel, y a los televidentes. Ahora, el motivo de la visita de Yeleni hoy está relacionada con las actividades que han organizado en el Círculo Infantil para homenajear al líder histórico de la Revolución Cubana. Y además también otro motivo es las actividades que se van a estar realizando en este marco del Día del Educador. Y las educadoras granmenses, en especial las del Círculo Infantil Pequeños del Soviet, festejamos con mucho júbilo y alegría que Granma se ganó la sede por el Acto Nacional del Día del Educador. Efectivamente. Además, como yo también decía, Yunel, estamos realizando diversas actividades en homenaje a la desaparición física de nuestro invicto comandante Fidel Castro Ruhm, donde en el día de ayer se realizó una jornada científica en conmemoración al tercer aniversario de su desaparición física. Además, yo le traigo aquí un plan de actividades que se van a estar realizando en todo este mes hasta el Día del Educador, que se realizarán visitas a hogares de trabajadoras inactivas y jubiladas de la institución. Además, se le entregarán tarjetas a madres y a padres que están relacionados con el sector de educación. Y el día 14 de diciembre se estará desarrollando en el Cinema Bike una gala político-cultural en homenajes al Día del Educador, para el disfrute de toda la familia y todas las personas que quieran acercarse allí a compartir con nosotros. Vamos a reiterar, Yelenis, la fecha de la gala en el cine, para que los televidentes que están viéndonos recuerden la fecha y puedan asistir a esta gala. Bueno, el próximo 14 de diciembre se va a estar realizando una gala en el Cinema Bike, donde se estará rindiendo homenaje y felicitaciones a todas aquellas educadoras destacadas que pertenecen a nuestra institución. Qué bueno. ¿Qué más? ¿Qué otras actividades han organizado ustedes? Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Círculo Infantil, Pequeños del Soviet, entrevistas a fundadoras del Círculo Infantil, que hace 30 años trabajan con nosotros en el Círculo, y allí pueden encontrar nuestras vivencias y experiencias, cosas muy lindas que pueden compartir con nosotros. O sea que en las redes sociales hay un sitio del Círculo Infantil, Amiguitos del Soviet, es así como se llaman. Pequeños del Soviet. Pequeños del Soviet. Una idea muy buena esta de vincular también en las redes sociales la labor del Círculo Infantil Pequeños del Soviet, a partir de que este es un logro de la revolución, es también una de las conquistas de nuestro país, y además cuánto repercute en el beneficio de la familia y en la formación de la nueva generación una institución de este tipo. Qué bueno. Gracias, Yeleni, por haber estado con nosotros. Me pedías que felicitar a las educadoras allí del Círculo. Felicítelo usted misma. Bueno, muchas felicidades a todas las educadoras que se encargan de día a día entregarle todo ese amor a los pequeños de nuestro Mabay. Qué bueno. Gracias, Yeleni. Seguimos en la revista Frecuencia 12. Hacemos una pausa y de regreso tenemos más. Gracias. Gracias.